Con el dios Con el barro Comen piel Comen otra vez Comen paz Comen rasgos Comen hijos Comen otra vez Yo la vi Aunque no se muestren Yo la vi Juegan al invisible Pero están ahí Bestias omnipotentes Deborando el frenesí Comiendo mucho más De lo que pueden digerir Yo la vi Andan por ahí Con nuestra sangre en sus manos Y su cara de lleno fee Llevándote a prisiones Donde no podés sentir Pa' que cuando te abran la puerta Tengas miedo de salir Tan vestidas y educadas Siempre saben qué decir Logrando que te pierdas Pa' que las quieras oír Disfrazan realidad Con sus promesas fantasmas Con pláticas vacías Pueden comprar tu calma O vender tu alma Prefieren un cuerpo ciego Al que manejar y contentar Con caramelos Las bestias van por ahí Tan distintas a mí Son todas iguales a mí Comen sel Comen árboles Comen cal Comen sin parar Comen Dios Comen barro Comen piel Comen otra vez Comen otra vez Vamos a comer más Ya está listo el banquete El oro en filete Que el intestino me apriete Vamos a comer más Y en su banquete De soledad podrida De dignidad corrompida Nos hablan sobre tierras prometidas Y para llegar hay que sacrificar Lo bueno en esta vida Su indiferencia homicida Su necedad tan sombría Maquinaria fría Exige que le creas Sus botas son la ira Pisoteando las ideas Esa justicia muda Con olor a muerte Se piensa que el silencio Es para siempre No van a correr con esa suerte Los gritos que apagan Van a retumbar más fuerte Creando caminos Siguiendo latidos Los llamados bandidos No seremos comidos Esa pina no asusta Los cuerpos curtidos Equivan tarajones De los dientes del olvido Comen árboles Comen gas Comen otra vez ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias!